En realidad, libros, ya lo he dicho antes, en el siglo VI, después de Cristo, en China ya se utiliza papel, se utilizan tipos móviles que imprimen y se pueden intercambiar para sus garabatos. Es decir, en 1450, ya se lo he dicho, en 1200, 3000. En 1450, cuando se inventa la imprenta, dicen los cálculos entonces que había unas cuantas decenas de miles en Europa. Es decir, en 1450 había tantos libros en toda Europa como en China en el 100 a.C. y no llegaba ni a la que digo, a 4000, bueno, si dijéramos 70.000 hasta 700.000 sí que sería una décima parte. Es una cosa enorme, como diría Alfaro. Bien, la biblioteca y la ciudad. La ciudad fue diseñada para Alejandro, la biblioteca también, la proyectó Dinócrates de Rojas, la construyó el responsable, fue Cleómenes de Neocrates, las cosas ya las pondré por ahí. Y en esa ciudad Alejandro dejó instaurado durante hechos siglos un respeto por todo lo ajeno, por todas las culturas diferentes, animaba a sus generales, esos soldados a que se casaran con mujeres persas y de todas partes del mundo. Y durante las 15 o 16 gobernando, los Ptolomeos, los que he citado antes, todos siguieron la misma política, una política de promoción de las ciencias, de las artes y de la cultura. Y allí acudieron sabios de todas partes, de todos los lados. Había una ley en la ciudad, una ley que no se la asaltaba nadie, que consistía en que todo el barco, todo barco que atracase en sus puertos era paralizado y movilizado por el ejército y registrado y todos los documentos que llevase, fueran de la naturaleza que fuese, de lo que sea, todo papel escrito con garabatos, era requisado, se llevaba a los adones de la biblioteca y el barco no se iba de allí hasta que no lo hubiesen copiado. Cuando se lo había copiado, a veces les devolvían el original, a veces la copia y entonces el barco podía partir. En una ocasión, la biblioteca de Atenas de entonces guardaba copias de las principales tragedias de esquilo y compañía, con sus guiones musicales, esto se sabe. En una ocasión, los de Alejandría, esto sería no más allá del doscientos y pico antes de Cristo, la ciudad de Atenas pide oficialmente, al revés, Alejandría le pide oficialmente en préstamo a la ciudad de Atenas dos o tres de estas tragedias. Y la ciudad no quiere porque está prohibido, no salen de allí, no salen de allí, al final se las deja. Y los ptolomeos del momento se la quedan, las copian y todo, y devuelven la copia. Había un contrato, había fuertes multas, pero al final los ptolomeos, parece que adoraban tanto estas cosas que no podían resistirse. Se quedaron con los originales y Atenas se tuvo que conformar con las copias que habían hecho estos señores. Bueno, la biblioteca se dedicó a impulsar todo tipo de ciencias, se fundaron, había diez salas enormes dedicadas cada una a una ciencia, física, literatura, medicina, astronomía, geografía, filosofía, matemática, biología e ingeniería. Bueno, allí había también un zoo, una gran sala comedor, donde los sabios se reunían a la hora de comer o de la cena y allí platicaban, compartían sus ideas. Algunos de los más grandes de la antigüedad, esto es una reconstrucción, no tiene más sentido, no queda nada, no queda un hueco allí en el zoo, que es un sótano, pero esto fue un edificio magnífico, jardines de todo tipo, un zoo con animales exóticos de todas partes, hizo traer elefantes, bueno yo que sé, les tenía allí, les tenía pues a gustísimos, es decir, no sólo Alejandro, sino todos los tolemaicos hasta el último fomentaron el respeto por las culturas que no eran la propia y por la búsqueda del conocimiento, esto es una inscripción que queda ahí, esta no tiene más estrella. Gracias. 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 Gracias.